Enseguida regresamos con los expedientes secretos X. Un poco de gimnasia y poner tus manos en condiciones. Es todo lo que necesitas para arrancarte del calor del hogar y salir a disfrutar de la temporada de Casa de Vampiros. Dos semanas de Casa Mayor como antesala las nuevas comedias y series en estreno. Mofi, la Casa Vampiros y Ángel, todas las noches a partir del 23 de octubre en Canal Fox. ¿A dónde le lleva su mente cuando sueña? ¿Cuándo está perdido en sus pensamientos? ¿Hacia dónde va? Con Mileage Plus de United puede acumular millas más rápido que con ninguna otra línea aérea del mundo. Por eso, antes de lo que se imagina, usted podrá ir a donde está su mente. Y así hará realidad sus sueños. United. La vida es un viaje. Disfrútenlo. Con Speedstick, sabes que nada te hará sudar. Nada. Absolutamente nada te hará sudar. Speedstick se aplica en seco y te mantiene seco por 24 horas. Bueno, casi nada te hará sudar. Speedstick, insuperable protección en seco. Toda la bondad del maíz en el cereal más delicioso y crujiente. Nestlé Corn Flakes. O cuelas de maíz con el tostado exacto para darte un sabor extra crujiente. Con 12 vitaminas y minerales para toda la familia. Despierta al crunch de los Nestlé Corn Flakes. Con cereales Nestlé, ahora todos los días, son martes 2x1 en Domino's Pizza. Busca tu cupón en las cajas marcadas de Nestlé Gold y Nestlé Corn Flakes. Atención, un nuevo cliente. Se interesa por un organizador, ofreciéndole toda la información. Aumento del pago. Seguridad para nuestro cliente. Seguridad total, señor. Pago protegido. Producto garantizado y en camino. Decompras.com. Virtualmente, la tienda más cercana. Hay varias formas de mantener mi cuerpo en equilibrio. Y una para mantener el balance natural de mi piel. Palmolive Neutro Balance. El jabón que por su suave fórmula, mantiene el equilibrio aún de la piel más delicada. Jabón Palmolive Neutro Balance. De Jesse Balance. Naturalmente. El hombre llegó a la luna. Y dejó una brillante señal ante el universo de nuestra existencia. Pero desde las oscuras profundidades de la galaxia, comienzan a llegar amenazantes señales. De que una oscura especie, desea que de los humanos, no sobreviva ni la menor huella. Día de la independencia. Esta noche a las 10 en Cinefox. Hey, es sábado. Son las 9 y tienes todo bajo control. Porque es sábado y es Fox. Sábado Fox, tu mejor salida. Y ahora continuamos con... Los Expedientes Secretos X.